Continuando con la solución de problemas, hoy vamos a estar resolviendo más. Como podrán ver, hoy tenemos un formato un poco más formal. Vamos a estar resolviendo problemas del capítulo 19, referente a la parte teórica. Por supuesto, recuerden que trabajamos con el libro de Sears. También vamos a estar resolviendo el libro de referencia, específicamente del Resnik. Con esto, nosotros pretendemos abarcar la parte teórica de las secciones 19, 4, 5 y 6 y complementar las secciones 19, 1, 2 y 3. En esta ocasión, vamos a resolver el problema 19.47 del libro de Sears. El problema dice. La siguiente figura muestra un diagrama PB de 0.0040 moles del gas ideal hidrógeno diatómico. La temperatura del gas no cambia durante el segmento de P a C. A. ¿Qué volumen ocupa este gas en el punto C? B. Encuentra la temperatura del gas en los puntos A, B y C. C. ¿Cuánto calor se fue dentro o fuera del gas durante los segmentos A, B, C, A y B, C? Indique si el calor ha entrado o ha salido del gas. D. Encuentra el cambio en la energía interna de este gas hidrógeno durante los segmentos de A, B, D, B, C y C, A. Indique si la energía interna aumenta o disminuye durante cada segmento. Ahora, lo primero, como de costumbre, pues es plantear los datos que nos proveen. Nos dicen que es un gas ideal y nos dicen que es diatómico, específicamente hidrógeno. Nos dan el número de moles y nos dicen que es igual a 0.0040 moles. Nos dicen que la temperatura se mantiene constante de B a C. Eso nos indica que la temperatura en B es igual a la temperatura en C. Luego, en A nos piden calcular el volumen en C. En B nos piden calcular la temperatura en A, la temperatura en B y la temperatura en C. En C nos piden encontrar el calor del proceso AB, el calor del proceso BC y el calor del proceso CA. Y nos preguntan si este calor entra o sale del sistema. En D nos piden encontrar el cambio de energía interna del proceso AB, el cambio de energía interna del proceso B a C y el cambio de energía interna del proceso CA. Y nos preguntan, además, si el cambio de energía interna aumenta o disminuye. Para resolver nuestro problema, vamos a analizar cada proceso de forma independiente. Entonces, comencemos con el proceso de B a C y con esto pretendemos encontrar el volumen en B. Nosotros sabemos que del proceso B al C lo que tenemos es temperatura constante. A esos procesos le llamamos procesos isotérmicos. Ahora, vamos a asumir que el número de moles se mantiene constante y que no hay cambio en la temperatura. Como vieron ustedes en la parte teórica, al asumir que la temperatura se mantiene constante, entonces la cantidad de N, R y T se mantiene constante. Esto nos indica que la presión por el volumen también se mantiene constante. Y finalmente tenemos la relación que nos indica que para que esto se mantenga constante en un punto 1, la presión por el volumen 1 va a ser igual a la presión por el volumen en un punto 2. En nuestro contexto, esto nos indica que la presión en B por el volumen en B tiene que ser igual a la presión en C por el volumen en C. Si despejamos para nuestra variable de interés, que sería el volumen en C, encontramos que este va a ser igual a la presión en B por el volumen en B entre la presión en C. Sustituimos nuestros datos, la presión en B que va a ser de 2.0 atmósfera según el gráfico, el volumen que va a ser de 20.0 litros y la presión en C que va a ser de 0.5 atmósferas. Concelamos atmósferas con atmósferas y nos queda finalmente que el volumen en C va a ser igual a 0.8 litros. Esta es nuestra respuesta en A. Ahora, necesitamos calcular la temperatura en los puntos solicitados, es decir, la temperatura en A, la temperatura en B y la temperatura en C. Ahora, nosotros estamos tratando con un gas ideal, entonces podemos utilizar la ecuación de estado. Si despejamos esta para la temperatura, pues encontramos que la temperatura va a ser igual a la presión por el volumen entre el número de moles por la constante de los gases. Nuestro caso particular, pues sería encontrar la temperatura en A, eso va a ser igual a la presión en A, el volumen en A entre el número de moles por la constante de los gases. Esto nos va a dar igual a 0.5 atmósferas para la presión en A, 0.20 litros para el volumen en A, el número de moles 0.0040 mol. Y utilizamos en esta ocasión la otra expresión para la constante de los gases, que nos indica que es igual a 0.08206 atmósfera por litro entre mol por kelvin. Se nos van a cancelar atmósferas con atmósfera, litros con litros, mol con mol, y nos va a quedar únicamente kelvin. Hacemos nuestros cálculos y vamos a encontrar que la temperatura en A va a ser igual a 305 kelvin. Esa es parte de nuestra respuesta en B. Haciendo un procedimiento similar para la temperatura en B, vamos a encontrar que la temperatura en B va a ser igual a la presión en B por el volumen en B, entre la constante de los gases, por el número de moles. Esto va a ser igual si sustituimos nuestros datos, 0.2 atmósferas para la presión, 0.20 litros para el volumen, 0.0040 mol para el número de moles, y 0.08206 para la constante de los gases. Encontrando ese dato en nuestra calculadora, pues, encontramos que la temperatura en B es igual a 1219 kelvin. Otra vez, esta es parte de nuestra respuesta en B. Ahora vamos a encontrar la temperatura en C. Usted podría considerar, bueno, puedo hacer el mismo procedimiento que hice para A y para B, pero hay, pues, un paso más simple que sería recordar que del proceso B al C, la temperatura se mantiene constante. Como habíamos dicho, la temperatura en C tendría que ser igual a la temperatura en B. Esto nos indica directamente que la temperatura en C tendría que ser igual a 1219 kelvin. Con esto terminamos de responder al inciso B. Ahora, en el inciso C nos preguntaban el calor que se realizaba en cada proceso, y al igual que el inciso anterior, vamos a analizar proceso por proceso. Vamos a empezar con el proceso de A a B. Sabemos que es un proceso a volumen constante. Recordemos que a estos procesos les llamamos procesos isocóricos. Si ahora, pues, calculamos el calor, lo primero que tenemos que recordar es que el calor en un proceso a volumen constante es igual al número de moles, la capacidad calorífica a volumen constante, por el cambio en la temperatura. Ahora, hay algo importante que debemos notar aquí, es que estamos trabajando con un gas diatómico. Tal como vimos en el capítulo 18, para un gas diatómico, la capacidad calorífica es igual a 5 medios por la constante de los gases. También usted podría usar los valores que se muestran en la tabla 19.1, que se encuentran en la página 638 del libro de texto, que le dicen que la capacidad calorífica a volumen constante para el hidrógeno diatómico es 20.42 joules sobre mol por kelvin. Y también tenemos aquí la capacidad calorífica a presión constante para el hidrógeno diatómico, que sería igual a 28.74 joules sobre mol por kelvin. Nosotros vamos a trabajar con lo que nosotros encontramos en la sección 18.4, y se le deja a usted como lector o oyente que pueda probar que los resultados son aproximados si usted decide trabajar con los que están en la tabla 19.1. Ahora encontramos el calor de AB y nos dice que esto va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio en la temperatura. Nuestra temperatura en B menos nuestra temperatura en A. Ahora el calor de AB sería igual a 0.0040 mol por 5 medios. Acuérdense que la capacidad calorífica a volumen constante para un gas diatómico, 5 medios es la constante de los gases, 8.314 joules sobre mol por kelvin, por la diferencia de temperatura. La temperatura en B, 1219 kelvin, menos la temperatura en A, 305 kelvin. Calculando esto, nos da que el calor de AB va a ser igual a 76.0 joules. Note que el calor acá es positivo. Según nuestra compresión de signos, esto nos indica que el calor está entrando al sistema. Ahora vamos a analizar el proceso de BAC. Recordemos que el proceso de BAC es un proceso isotérmico. Ahora recordemos algo muy importante. Para un gas ideal que se somete a un proceso a temperatura constante, el cambio en la energía interna es nulo. Por lo que una vez que nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica, encontraremos que el calor va a ser directamente igual al trabajo. Y recordemos además que en un proceso de temperatura constante, nuestro trabajo va a ser igual al número de moles, por la constante de los gases, por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Si ponemos esto en contexto, el calor que se realiza de BAC va a ser igual al número de moles, la constante de los gases, la temperatura, por el logaritmo natural del volumen en C entre el volumen en B. Esto va a ser igual a 0.0040 mol por el número, la constante de los gases, perdón, 8.314 joules sobre mol por Kelvin, por la temperatura que tenemos, que ya habíamos encontrado, que es 1.219 Kelvin, por el logaritmo natural del volumen en C entre el volumen en A. Note que estos valores son diferentes a los que aparecen en nuestro gráfico. Recuerde que debemos trabajar en unidades consistentes en la mayoría de los casos. Entonces lo que usted tiene que hacer es convertir sus litros a metros cúbicos. Se le deja a usted que compruebe que efectivamente el volumen en metros cúbicos de los 0.8 litros que le aparecían es igual a este, y el volumen en litros de los 0.2 que le aparecían en el gráfico es igual a este resultado en metros cúbicos. Calculando esto nos da que el volumen, perdón, el calor de BAC va a ser igual a 56.2 joules. Otra vez tenemos que este resultado es positivo. Eso nos estaría indicando que el calor está entrando al sistema. Finalmente vamos a analizar el proceso de SAA. Recordemos que es un proceso a presión constante. Estos procesos los llamamos isobáricos. Ahora, si calculamos el calor, vamos a obtener que el calor va a ser igual a el número de mueles por la capacidad calorífica a presión constante. Hasta este punto nosotros no hemos descrito la capacidad calorífica a presión constante, pero usted lo podrá ver a profundidad en la sección 19.7. Ahí encontrará que para un gas diatómico la capacidad calorífica a presión constante es igual a 7 medios de la constante de los gases. Calculando el calor de SAA, entonces encontraremos que esto va a ser 0.0040 mol por los 7 medios por la constante de los gases, 8.314 joules sobre mol por kelvin por el cambio de la temperatura, la temperatura en A menos la temperatura en C. Calculando esto obtenemos que el calor de SAA va a ser igual a menos 106.4 joules. Note que aquí el calor es negativo. Esto nos estaría indicando que el calor está saliendo del sistema. Ahora, empezamos a resolver nuestro inciso C. Recuerde que en esto nos preguntaron el cambio de la energía interna para cada proceso. Comenzamos con el proceso de A a B. Recordemos que es un proceso isocórico. Si usted recuerda, cuando nosotros tenemos un proceso a volumen constante, no se realiza trabajo. Esto nos indica que si aplicamos la primera ley de la termodinámica, que nos indica que el cambio de la energía interna es igual a el calor menos el trabajo. El trabajo es igual a cero. Entonces, nuestro cambio de la energía interna sería directamente igual a el calor. Entonces, el cambio de la energía interna de A a B va a ser igual a el calor de A a B. Habíamos visto que este calor entraba al sistema. Entonces, decimos que la energía interna del proceso de A a B es directamente igual a el calor que entra al sistema. Eso sería igual a 76.0 joules. Y vemos que hay un aumento en la energía interna porque el cambio de la energía interna nos arroja un valor positivo. Ahora vamos a analizar el proceso de B a C. Recordemos que es un proceso isotérmico. Tal como habíamos mencionado, en un proceso isotérmico para un gas ideal, el cambio de la energía interna va a ser igual a cero. Por ende, el cambio de la energía interna que se realiza de B a C va a ser igual a cero. Esto nos está indicando que la energía interna se mantiene constante. Usted podrá ver más adelante que hay una relación directa entre la temperatura y la energía interna. Ahora vamos a analizar el proceso de C A, que es un proceso isobárico. Note que a diferencia de los procesos anteriores, en esta ocasión, pues, ni el trabajo ni el calor son nulos. Entonces, vamos a necesitar calcular el trabajo porque el calor ya lo habíamos calculado. Ya que nos dicen que es un proceso a presión constante, el trabajo va a ser igual a esa presión constante por el cambio en el volumen. Entonces, el trabajo que se realiza de C A va a ser igual a la presión que teníamos, 5.065 por 10 a la 4 N sobre metro cuadrado. Note otra vez que este resultado es diferente al que proporciona el gráfico. Usted tiene que pasarse unidades de sistema internacional, es decir, pasarse de atmósferas a pascales o metros, perdón, o N sobre metro cuadrado. Otra vez utilizamos los resultados en metros cúbicos para el volumen y encontramos que estos resultados nos da que el trabajo de C A es igual al negativo de 30.4 joules. Finalmente, nosotros vamos a encontrar que el cambio de energía interna de C A va a ser igual a el calor que en esta ocasión estaba saliendo menos 106.4 joules menos el trabajo que se realiza sobre el sistema. Note que este es negativo, eso nos estaría indicando que el trabajo está siendo realizado sobre el sistema. Este menos por este menos nos da más, entonces no quedaría que el cambio en la energía interna de C A va a ser igual a menos 76.0 joules. Note que aquí tenemos un signo negativo, esto nos está indicando que la energía interna está disminuyendo. Note además que si nosotros calculamos el cambio en la energía interna total del ciclo, este sería 0. Y esto es congruente con lo que habíamos dicho antes, que para un proceso cíclico el cambio en la energía interna total del sistema es igual a 0. Realizamos algunas observaciones. Recordemos que en un proceso isocórico no se realiza trabajo y por ende el cambio en la energía interna va a ser igual al calor que entra. En un proceso isobárico habrá tanto calor, que va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica A, presión constante, por el cambio de temperatura, como también habrá trabajo y va a ser igual a la presión constante por el cambio de volumen. Y una vez que nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica, entonces nuestro cambio en la energía interna va a tener tanto calor como trabajo. Recordemos además que si tenemos un gas ideal sometido a un proceso isotérmico o a un proceso a temperatura constante, el cambio en la energía interna es 0 y por ende todo el trabajo que entra al sistema es utilizado para realizar trabajo mecánico. Para un proceso isotérmico también recordemos que el trabajo va a ser igual al número de moles, la constante de los gases, la temperatura por el logaritmo natural de su volumen final entre su volumen inicial. Y recordemos también muy importante que en un proceso cíclico el cambio en la energía interna total del ciclo será nulo, es decir, igual a 0. Esperando todo haya quedado claro, me despido y nos estaremos escuchando o viendo en una próxima edición. ¡Gracias!